¿Cómo está? ¿Cómo está en su fanpage? Valeria Mosquera, así me puede encontrar y así pueden ver todos los videitos y todo lo que se sienta. Díganle que me sigan a mí en mi página Tilintilintv. Ya, sí, síganlo en Tilintilintv que siempre estoy subiendo buen contenido. Tilintilintv y Tilintilintv. Tilintilintilintv y Tilintilintv. Así que síganos para que vean cosas chavas de lo que hacemos y se puedan entretener desde casita. Un besito. ¿Y cómo está en el Instagram de ustedes? Valemosquera92, así me pueden encontrar en mi Instagram. Y bueno, yo siempre estoy ahí subiendo historias. ¿Usted no tiene hijos? No, yo no tengo. Tengo un perrito. Ah, un perrito. ¿Y su familia dónde vive? En Porto Valle. ¿Y cómo se vino a vivir acá a Manta usted? Porque cerré mi boutique y entonces decidí buscar otros rumbos. Voy a ver qué tal me va acá en Manta. ¿Y qué negocio se va a poner acá? Aún no sé. Aún no sé. O sea, recién me cambié. Tengo una semana. Pero en las redes sociales le va a ir muy bien a usted. Esperemos. Porque son muy pocas personas que la gente tiene vergüenza de grabar videos, ¿sí saben? Claro. ¿Y usted se graba videos? Sí, yo sé. ¿Todos los días? Mucho contenido, diferente contenido. ¿Todos los días? Sí, todos los días. Si usted graba todos los días va a ser exitosa. Si graba, no, no, en serio. Hay gente que tiene vergüenza de grabar. Claro, no, pero o sea, mientras uno no ofenda a nadie, mientras uno no está haciendo nada malo, pues creo que la gente va a estar feliz de ver cosas chéveres en tu página, sin tener que dañar a nadie. ¿Y de qué no me ha grabado usted los videos? Yo hago varias cosas, de comida, entrenamiento. ¿Usted cocina? Sí, claro. Yo cocino bien rico. ¿Cuál es su comida favorita? Hago un cebolla espectacular y un ceviche de... ¿Ceviche de qué? De camarón. De hecho subía, ayer subí uno en mi página para que vean cómo lo hago, así que... ¿Y por qué no pone aquí en manto una cevichería? Es que recién estoy una semana acá, entonces recién... Ah, una semana, ¿y dónde vive por aquí? Sí. No, eso no voy a decir. Para ver si qué, para ver si quiere ver... Después me caen en la casa. Le voy a hacer guardia, le voy a hacer guardia. No, ya le dije que estaba invitado para hacer la rutina. Ya, y amigos que terminamos, este es el último... Ya le he hecho como 10 videos. Y amigos que le termine este video para... Para cómo es subir... ¿Cuándo puedo venir? ¿O la llamo primero? Me llama, me llama. ¿Y si me va a atender? Sí, claro. No, porque ustedes dicen, dan el número al teléfono y después no contestan. No, ¿qué le pasa? Yo soy una mujer serie de retos. Ah, de retos. Claro que sí. Ya, pues hagamos una cosa. Vamos a salir los dos en bikini a correr de... Ya, de la playa. Pero no, no, en la ciudad. ¿En la ciudad? Sí. ¿Pero qué estamos aquí mismo? Pues si Manta tiene playa y ahí mismo está. ¿Pero te volvería a salir así en bikini? Depende, depende. Tengo que pensarlo. ¿No, por qué? ¿Por qué? Tengo que pensarlo. No, pues hay que hacer un buen reto. Tengo que perder algo fuerte para hacerlo de nuevo. ¿Y cómo más o menos yo no sé hacer el reto? ¿Cómo se hace el reto? No sé, ahí vemos. Ya vamos a planear ya. Ya. Un saludo para todos sus seguidores. ¿Le presenta el propio? Ven acá propio. ¿Yo conoce el propio? ¿Lo conoce el propio? Sí, lo conoce el propio. ¿Este es Leroy? Leroy, pues... Sí, sí, de Puerto Viejo. ¿Ya le entrevistó? Claro. ¿Ya le entrevistó? A mi madre no le va a entrevistar. ¿Cuándo? Yo no quiero el tiempo. ¿Te amas de acuerdo? Tú sabes que te aprendo de ti. Tú sabes. A veces me dicen, tú me arrastras. No, es que estoy aprendiendo de él. Yo lo traigo y entrevista primero que a mí. Es que yo me adelanto porque, para no interrumpirlo después, va me adelanto cuando está desocupado. No es que me vengo a hacer los videos ahí, no. No, no, te van a atrever. Bueno. Bueno, yo me lo bendiga, Valeria. Nos estamos viendo por aquí. A mí, la última vueltita, ¿eh? Ya, me lo pido. Todo eso puede ser de usted. Cuántas vueltas más, Aló. Cuántas vueltas más.